Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales y en esta ocasión estamos aquí pues básicamente para enseñarle a como desbloquear a una persona en Whatsapp Bueno pues básicamente entramos a lo que es nuestra aplicación de Whatsapp y pues nos dirigimos a la parte superior donde se encuentran estos tres puntitos al lado de la lupa y pues le damos ahí y nos vamos a ajustes una vez en ajustes buscamos donde dice cuenta en cuenta pues queda darle a privacidad y una vez dando en privacidad nos dirigimos hacia abajo donde dice contactos bloqueados pues como pueden ver aquí aparecerán todos los contactos bloqueados que tenemos en este caso simplemente bastaría seleccionar o darle clic a uno y aparecería automáticamente la palabra desbloquear a dicho número le daríamos a desbloquear y pues como pueden ver se desbloqueó el número que acabo de seleccionar y pues ya podríamos enviarle mensaje a ese número o que ese número nos envíe mensajes a nosotros bueno esto fue prácticamente lo que le quería explicar y espero que le haya gustado el vídeo recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones y dar tu buen like si me quieres ayudar pues chao